Lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca, lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Borrajea la manigua, grilla el monte y machuca, tu Taino, tu lucha tu yuca El cacique mando contones a contar, a la tribu quiere cenizar El bolillo que ocupa tu prepárales ritual, no se que lo desclaren y negar La jugada está apretada, tú el canero sabe Que no runda, está parrado y no alcanza el cazable Que está cara la magia y mal la medicina, hay que ser o prostituyen las tarinas Que trabaja, trabaja como su delindito, y la tribu vive al margen del delito Que nunca hay al cacique que no le sacia el apetito, que te está poniendo en pura la ley Pero tú, lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca, lucha tu yuca Taino, lucha tu yuca Lucha tu yuca, borrajea la manigua, grilla el monte y machuca, tu Taino, tú lucha tu yuca Hay que trabajar, trabajar como su delindito, al que todavía pagan con espejito En las horas de ocio juega el vato un poquito, porque está caro muy caro Porque está caro muy caro, el areito Ahí huracán, acá hay un tronso de cabulla, hay un humito de cohiba camamulla Región más darle, de fríge-le que Aegia tocan el toco El cacique tiene el power, el cacique tiene el power, absoluto Pero tú, tú luchas tu yucataino, luchas tu yucataino, luchas tu yucataino Luchas tu yucataino, luchas tu yucataino, luchas tu yucataino, que el cacique delira, que el taque preocupa Tú, ta yucataino, tú luchas tu yucataino Ahí ya no corro, no como si no me dan otra cosa, que no soporto el picadillo de piñosa Sobre todo cuando veo comiendo el que no es de aquí, un jugoso filete de manatí Y, y, y... Anacaore, caribe, guanajatavelle, hasta los ingenuos y bonelle Agarran los macutos a la hora de los mamelle, y emigran a los prosperos canellel y también, lucha acuyucata, lucha acuyucata, lucha acuyucata, lucha acuyucata, forraje a la managua y el mundo punta en machuca, elfta itecto y el susto es un pedazito,andersgal, que abrijo mi brazo, hoy en su padua, programa de la empice de morro, programarral, de una cena, el producto que el casique tiene el power, el casique tiene el power, absoluto.